hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal divoneos espero que se hayan pasado un feliz año nuevo y una navidad excelente con toda su familia y todos sus seres queridos les deseo este año 2018 todos los mejores éxitos en todo lo que hagan y pues bueno aquí vamos a empezar con estos acrílicos que les estoy mostrando que es el brown light y es el coral pink de fantasy neos vamos a hacer un set con estos dos colores vamos a hacer el efecto acrígel es el acrílico transparente que uso yo el acrílico clear o transparente para las personas que me preguntan que si cuál es el que uso pues aquí se los quise mostrar es el de mc y es el acrílico transparente porque me preguntaron que si de cuál usaba que marca pues aquí se los quise mostrar también aquí a continuación les voy a mostrar los tips que uso yo que también me los piden aquí como pueden ver les estoy mostrando que ya formé la punta coffin y también les voy a mostrar cuáles son los tips que yo uso ya en varios comentarios se los he contestado pero se los quise hacer aquí en el vídeo para que lo vean mejor estos son los tips estileto de mc tiene 100 piezas y la verdad están súper económicos creo que cuestan 50 pesos la cajita con 100 tips y estos son los tips que yo uso para hacer la punta coffin más rápido sin estar contando tanto solamente ya detallando con la lima solamente le corto la pura punta y le limo los laterales para adelgazar un poco más y que me quede perfectamente esta punta coffin así como lo pueden ver aquí en el vídeo aquí en mis tips que traigo pegados y preparados en la uña también me preguntan que si qué es lo que uso yo para hacer lo que son mis sed y después quitármelo yo uso dos capitas de esmalte regular transparente y con eso es más que suficiente para poder hacer lo que son los vídeos este también es el pincel perdón que se me salió el gallo claudio esos son el pincel que les mostré anteriormente como ya saben todas las que me siguen desde hace mucho es el pincel número 8 de frida kahlo y pues bueno chicas aquí vamos a empezar a hacer la aplicación del acrílico este cafecito que es el brown este lo vamos a estar aplicando desde área cutícula y difuminando ligeramente chicas hacia área de punto lo puse en el área cutícula y lo difuminé hacia punta es que como que ya me trabé ahí ahí chicas y no supe si dije en la punta o al revés ya ni sé ni lo que digo pero pues bueno aquí lo vamos a volver a poner otra en área de cutícula un poco más húmeda como si estuviéramos haciendo técnica rusa y la vamos a difuminar ligeramente si apunta para así a completar lo que es la base del color y que quede uniforme aquí ya en el dedo del anillo vamos a hacer la misma aplicación este acrílico lo vamos a aplicar en todos los cuatro dedos que siempre les muestro solamente que la técnica de acrígel la vamos a estar haciendo en el dedo de índice más adelante les voy a mostrar cómo es que yo hago esta técnica y en el dedo del anillo en este que estamos aplicando este color aquí también la vamos a estar haciendo espero que se hayan pasado un feliz año nuevo chicas que se le hayan se hayan divertido bastante que se hayan divertido con toda su familia con todos sus seres queridos su navidad también y que todos los deseos que ustedes hayan pedido en este año nuevo con esfuerzo y con ganas pues hay que cumplirlos hay que tratar de cumplirlos para que se nos concedan o sea hay que poner también de nuestra parte para poder conceder esos esos deseos que pudimos haber pedido en este 2018 que gracias a dios nos está dando y nos está prestando un año más y cada día que estamos aquí en nuestra en la tierra con nuestros seres queridos bueno aquí como pudieron ver aplique el mismo acrílico aquí te vamos a aplicar el mismo acrílico la misma técnica este bienvenidas también a todas aquellas que se están suscribiendo al canal que bárbaras ya somos bastante muchas gracias por tanto apoyo tanto cariño y tantos lindos comentarios que me han estado dejando en estos últimos vídeos yo sé que me estaba perdiendo como que unos días y unos días no pero ya voy a estar empezando otra vez a subir los vídeos solamente que con eso con las fiestas de año nuevo pues como que uno pierde el el hilito de estar subiendo los vídeos a diario pero ya me voy a estar poniendo corriente con su vídeo a diario uno cada día para que no digan que después el vivo se les pierde yo les voy a estar subiendo este este set que les estoy mostrando aquí a mí me gustó bastante la verdad es la manera en que yo aplico la crígel en la crígel es una nueva técnica que salió bueno ya tiene ratito que salió pero yo nunca la había utilizado puesto que a mí no me gusta la técnica o sea como que no me gusta que el acrílico quede sobre arriba porque no sé no me gusta mucho pero pues yo se los quiero pasar a mostrar cómo es que la hice y espero que ustedes les guste aquí vamos a empezar a encapsular y después de encapsular vamos a pasar a pasar a limar y a pulir hay como les iba diciendo muchas gracias a todas aquellas que me apoyan que me suben que me me ponen sus comentarios bien bonitos en cada vídeo su mí me alegra y me da muchas ganas de seguirles esté subiendo vídeos aquí como pueden ver hay disculpen que cambié de tema pero se me se me cayó una perlita de acrílico porque estaba muy aguadita entonces fue un error pero para que vean que todos cometemos errores hay pues como les iba diciendo muchas gracias por tanto apoyo todos sus comentarios yo los leo chicas tarde pero sin sueño les pongo su corazoncito yo todos 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 comentarios los trato de leer y veo que muchas chicas están suscribiendo que les gusta mi canal que les ayudan mis ideas yo sé que con algunos set como el rojito que subía hace algunos días si me pasé de lanza y con ese gelesit con ese set porque estaba medio rarito feíto pues para no decirle tan tan así pero estaba medio feo entonces este varios me pusieron que las decepcioné y así pero pues bueno les subía algo chicas yo nomás solamente les quería mostrar alguna aplicación aunque un set entonces por eso le subí eso y bueno aquí ya estamos empezando a lo que es la limada estamos limando faldones laterales punta y terminamos con una limada envolvente ya después de esto vamos a pasar a pulir muchas chicas me dicen que se les craquela el gel por pulir por dejar muy pulida la uña otra opción es que nomás le den una pasada con el buffer que no la pulan bien 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 pulidita o sea dejenla más o menos así como rayadita pero si este quiten en los filos chicas porque esos filos si las clientas tienen niños o ustedes mismas tienen niños pueden rasguñar los pueden rasguñarse ustedes mismas se pueden jalar el cabello en fin una serie de cosas que quiten en los filos y no van a pulir de arriba súper bien mínimo por debajo así como lo están viendo aquí punta y por debajo faldones este es el gel de construcción que yo utilizo también para las que me preguntan es el gel de v de mc es para construir uñas por eso se le llama gel constructor es transparente y con este puntero vamos a empezar a hacer la técnica de acrigel y aquí quise hacer como que la técnica de suéter si la de suéter pero el último no le llamé como que suéter más bien es como que técnica de acrigel aquí vamos a poner el vamos a hacer las figuritas o las líneas que nosotros queramos este a como nos gusten como nos acomodemos como piensen que ustedes les salga mejor yo solamente voy a poner algunas serie de líneas y unos cuantos puntitos creo que van a ser como cuatro puntitos solamente pero este es así como tipo suéter esta técnica pero pero más bien es como que la acrigel el acrigel ya ven que es este corte aquí a continuación lo van a estar viendo es como que ponen los ponen las líneas así como estoy haciendo yo con la con el gel transparente y después lo metemos o lo sumergimos en cualquier acrílico de color que tengamos o en el cual sigue pues en cualquier acrílico de color que nos guste lo sumergimos y después lo curamos en lámpara yo en este caso le puse estas rayas como lo están viendo aquí le puse estas tres rayitas y aquí ya lo metí a lámpara pero solamente lo metí a lámpara por unos pocos segundos solamente para que ya no se moviera el gel y aquí lo estamos sumergiendo en el acrílico con la coral que les mostré al comienzo del vídeo para hacer esta técnica espero que les guste si quedó muy bonito y la verdad a mí me gustó bastante aquí solamente sacudo el exceso de acrílico que pude haber quedado y aquí en el dedo índice vamos a estar llenando toda la uña con este gel de construcción para poderlo sumergir en el acrílico coral también en la técnica esta de acrigel no sé ya sobre ella no lleva gel finalizador pero bien la verdad en este vídeo me gustó más como quedó con él con él este con el gel finalizador sobre ella entonces yo no lo dejé así este así como tal así como técnica rusa no lo dejé entonces pues miren aquí ya lo estoy sumergiendo así muy bien también de igual manera quito residuos de polvo con un cepillito y aquí ya les muestro el cómo se llama el set terminado porque pues no sé ya se me estaba acabando el tiempo de la cámara como siempre me entretengo en otras cosas y pues este es el resultado esperando que les haya gustado solamente decoré con algunas piedras de diferentes tamaños puse gel puse aceite de cutícula y así es como quedó este resultado espero que te haya gustado déjame tu like suscríbete y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez un saludo